Para el crecimiento, como vamos a estudiar a continuación, el crecimiento espiritual es un crecimiento diario, un crecimiento que se entorna con paciencia. Muchas veces queremos crecer y aprender mucho de la palabra, pero hay que ir con paciencia, con paciencia y con mucha dedicación a las cosas de Dios. Hoy vamos a ver cinco pasos para crecer espiritualmente. Eso de cinco pasos me gusta porque cuando uno va a un banco y vas a un cajero automático, ahí te dice los cinco pasos para poder hacer tu transacción bancaria. El primer paso es colocar si vas con la tarjeta o si es sin tarjeta. El segundo paso es colocar tu número de cuenta. Luego el tercer paso, tu número de cédula y así. Son cinco pasos que uno tiene que hacer. Si pasas un paso o si pasas del primero al tercero, no te va a dar el dinero. Tienes que ir uno por uno, ¿verdad? Para poder obtener lo que tú quieres. Igual, cuando uno nace, uno no va de una vez a caminar y a correr. Uno primero está con su mamá, ¿verdad? Con sus padres. Allí el niño, bebé, está recibiendo su leche materna, ¿verdad? Todo es un proceso. Como vemos allí, hay cinco pequeñitas plantas, ¿verdad? Uno lo que tiene que hacer es colocar la tierra, buscar una buena tierra, ¿verdad? Para poder plantar, buscar la semilla, luego colocarla, ¿verdad? Y colocarle agua y regarla, ¿verdad? Pero ese paso que nosotros estamos dando, no podemos ver quedarnos todo el día allí esperando a que la planta crezca, sino que eso es diario. O sea, el proceso es lento, el proceso es arduo, ¿verdad? A veces hay fuertes vientos, a veces hay fuertes cosas que quizás puedan inundar esa matica y no crezca. O algo pase con ella y no crezca. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Cómo nuestra vida puede formarse espiritualmente para poder llegar a los cielos. Lo importante en nuestras vidas es comportarnos acá y llevar una vida conforme a la palabra de Dios. Entonces, vamos a ver acá, ¿verdad? En Primera de Corintios, capítulo 3, versículo del 1 al 9, nos habla el hermano Pablo. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Hoy día beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni soy capaz todavía. Pablo le está hablando aquí a la iglesia en Corintios, ¿verdad? Porque todavía eran bebés espirituales. Dice, porque aún sois carnales, pues sabiendo entre vosotros celos, contiendes, decisiones, no soy carnales si andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, el otro, yo ciertamente soy de Apolos, no sois carnales. Recordamos quién es Apolos, ¿verdad? Lo vimos en el tercer viaje de Pablo. Conocimos a Apolos, conocimos que era un hombre que conocía de la palabra, un hombre que sabía de la palabra. Y por eso es que Pablo le está hablando aquí de que unos dijeron, bueno, yo soy de Apolos y el otro, yo soy de Pablo, ¿verdad? Dice, que pues es Pablo y que es Apolos, servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, ¿verdad? Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino que Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son unas mismas cosas, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces, lo que nosotros hacemos es plantar, plantar una semilla allí, la palabra de Dios en la persona. Pero Dios va dando ese crecimiento. Y si la persona está dispuesta también a crecer. Nosotros, todos estos meses que hemos estado en pandemia, ¿cuánto no hemos aprendido, hermanos? Con hermanos de otros lugares que han venido, nos han llevado la palabra de una forma, de otra forma. Con muñequitos, con todo lo que se puede ver en un estudio, ¿verdad? Con dibujos, que nosotros podamos entender de una u otra forma y podamos crecer espiritualmente. ¿Cuánto no hemos crecido en este tiempo de pandemia? Cosas que aprendimos, que el año pasado no sabíamos. Que hace dos años, quizás, o muchas veces tenemos tiempo en la fe y no hemos aprendido. Y en este tiempo lo hemos valorado. Ha sido un tiempo difícil, un tiempo de mucha incertidumbre, quizás. De, quizás, se nos baja un poco la fe, después nos remontamos otra vez y estamos todos con energía. Pero así estamos. Lo importante en este tiempo es el crecimiento, hermano. El crecimiento que usted está tomando cada día, cada noche al sentarse acá. Muchas veces veo en la pantalla que hay 35, a veces somos 60, a veces somos 40, a veces somos 20. Pero esos 20, esos 22, esos, aunque sea cuatro personas que reciban la palabra, no está recibiendo palabra de Elvis Rangel, el venezolano. Está recibiendo palabra de Dios directamente a través de uno. Cuántos nosotros hemos llevado la palabra de Dios a lugares y esa persona se convierte y luego uno la deja de ver y al tiempo lo vuelve a ver y se ha mantenido en la palabra, en la fe. Cuántos nosotros hemos luchado diariamente por el crecimiento de cada hermano. ¿Cómo nosotros nos comportamos al saber que un hermano está débil, que no está creciendo espiritualmente? ¿Cómo estamos haciendo? Si le estamos llamando. Si estamos viendo que esa persona está leyendo su palabra, que tiene una relación con Dios. Entonces, este es lo que dice Pablo, que ni yo soy de este, ni yo soy de aquel. Bueno, yo soy del hermano Henry. Henry. Otros dicen, bueno, no, a mí me gusta el hermano José, como predica. Y bueno, no, a mí me gusta el hermano de Chile. Y el otro, bueno, no, me gusta el de Perú y a mí me gusta también. O sea, no. Nosotros todos, Chile, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, todos somos una misma, un mismo pensar, un mismo sentir, un mismo pueblo. Todos debemos crecer y ir creciendo espiritualmente para llevar el Evangelio a muchas personas. Entonces, esto es importante. Entonces, vamos a ver el paso número uno. Poner los ojos en Cristo. Este es el primer paso. Ser plantados en Cristo, dice, en el mundo no hay salvación. Nosotros a veces queremos colocar los ojos en una esperanza en el gobierno, una esperanza en lo que tengo, en mis tierras, en lo que yo creo que he trabajado. Y tengo mi esperanza en eso. Pero no, mi esperanza está en Cristo. Mis ojos tienen que estar en Cristo. En 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 4 al 5, dice, En el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Para ser salvo hay que venir al camino de Cristo. Es la única forma que nosotros podamos crecer. Es la única forma que nosotros podamos ver la gloria de Dios en nuestras vidas. En 1 Corintios, capítulo 3, versículo 11, dice, Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ese tiene que ser nuestro fundamento para nuestra vida en Cristo. Ese es lo primero que nosotros tenemos que colocar. Ese fundamento en nuestras vidas. Poner nuestra mirada, nuestros ojos, diariamente en Cristo Jesús. No es solamente un día, hermano. No solamente en las noches. No es solamente poner mis ojos de 7 y media a 8 y media al tiempo que estoy acá. Sino en la mañana. Desde que abrimos nuestros ojos en la mañana cuando nos despertamos. Debemos, pues, poner nuestra mirada, nuestro día, entregárselo a Dios. Nuestra vida, nuestra familia. Todo lo que vamos a hacer. Nuestros ojos, ponerlo en Dios directamente. El paso número 2, vienen las pruebas. ¿Qué me ayuda a ser más espiritual? Con las pruebas, crecemos, hermanos. ¿Cuánto este tiempo hemos estado en pruebas y cuánto no hemos crecido? Dice Santiago, capítulo 1, versículos 2 y 3, dice, hermanos míos, tenéis por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Todo lo que está, esté pensando ahorita, no es nada comparado con la vida eterna, hermanito. Este tiempo ha sido un tiempo duro. Es un tiempo de pandemia, un tiempo que está, todo está consternado, hermano. El pecado está acechando. El pecado quiere montarse en nuestras vidas muchas veces, en nuestros hijos. ¿Cuánto tiempo no hemos tenido para nuestros hijos también? Son pruebas en nuestra familia, con nuestra propia salud. ¿Cuántos hermanitos en todo este tiempo no han estado allí en el borde de la muerte? Nuestro hermano Héctor, de México. Un hermano muy querido. ¿Cuántas pruebas ha tenido él, su familia? Pero en esas pruebas nosotros nos gozamos y salimos adelante. En esas pruebas salimos más que vencedores. En esas pruebas es cuando nosotros nos vemos la calidad de cristianos que somos también. Porque a pesar de que estemos pasando por adversidades, tenemos a Cristo y nuestra mirada como el primer paso que vimos ahorita en Dios. Es el segundo paso en nuestras vidas para ir creciendo. Entre más pruebas, hermano, muchas veces tenemos, nuestro crecimiento va aumentando. Porque nuestra confianza se está limpiando, se está basando en Dios. Si tenemos alguna prueba de enfermedad, si tenemos alguna prueba económica, ¿cuántos hermanos no han perdido el empleo? ¿Cuántos hermanos no han perdido quizá cosechas? ¿Cuántos hermanos no han perdido tantas cosas? Pero su fe en Dios lo ha llevado a otro nivel. No importa. Hermanos que tenemos acá también, que tienen negocios. En las noches me imagino el miedo quizás en cierta forma. Si llego a perder esto, ¿cómo voy a alimentar mi familia? ¿Cómo voy a ser yo? Y cada quien tiene su propia prueba. Muchas veces son espirituales también. Hay pruebas también que vienen y quizás alguien me tiente al pecado. Y puedo decir, bueno, voy a perder mi salvación por un momento de placer. Voy a perder mi salvación simplemente por hacer algo incorrecto. Mi meta, mis ojos están puestos en Cristo Jesús. Pero las pruebas son importantes. Recordemos a Jesús en el desierto. Fue probado. Pero ¿con qué fue? ¿Con qué fue? Se gozó. ¿Con qué fue el libertado? Fue llevado a lo más grande. Porque tuvo su confianza y sus ojos en Dios. Siempre. Hermano, hay que luchar. A pesar de los problemas, a pesar de lo que esté pasando, hay que seguir. Hay que seguir trabajando, creciendo espiritualmente. El paso número 3, la palabra. Esto es muy importante. En Romanos capítulo 10, versículo 17. Dice, así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Hacer un hábito. ¿Cuántos de nosotros, lo dice acá, está usted leyendo la palabra cada día? Estamos leyendo esa porción que necesitamos. Dice en 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 y 2. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste y en el cual también perseveráis. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en manos. Si la retenemos, si tenemos la palabra con nosotros diariamente, en la palabra encontramos soluciones para corregir nuestras vidas, actitudes, manera de pensar y de vivir. Esaías, él nació con su pie, se llama equimobaro, ese pie es dobladito. Y ahí lo operaron varias veces. Y se ha corregido el pie. Ahorita lo llevamos a Quito, dos semanas, y ya lo querían operar, pero los médicos dijeron que quizás él podía mejorar con una félula que le van a colocar, unas correas, algo para corregir su caminar. Porque él camina con su piecito doblado. Él lo va a corregir con esto. Si él no se le coloca esto, su pie nunca va a ser corregido. Va a caminar siempre así. Por eso es que es importante empezarlo a corregir desde ahorita. Para que cuando esté grande ya su pie sea bien. Es lo mismo que pasa con nosotros. La palabra nos corrige esos problemas que tenemos en nuestras vidas. Muchas veces queremos ir para allá y ir al pecado, al otro camino, pero la palabra nos ayuda a tener nuestra mirada centrada en Cristo Jesús. Dice la palabra, podemos corregir nuestras vidas. Corregirlas, hermano. Si usted tiene un problema de pecado, usted con la palabra lo puede corregir. Si usted tiene un problema de actitud, con la palabra lo puede corregir. Si usted tiene una manera de pensar diferente, con la palabra lo puede corregir. Y su vida va a ser corregida por medio de la palabra de Dios. Es la única forma de que pueda corregir algo en nuestras vidas. Lo que le colocamos a Isaías, él tiene que tener quizás varios tiempos con eso, para poderlo ir corrigiendo. Y si al final no se puede corregir, tiene que operarlo para entonces luego corregirlo bien. Pero nosotros tenemos que estar pendientes de él. De que eso sea corregido. Pues nosotros, nosotros tenemos que estar pendientes de nuestra vida espiritual. Que sea corregida la manera de pensar, de vivir, de actuar. Dice la primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, dice, Desead como niños recién nacidos de la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La palabra tiene el poder para poder crecer. La palabra nos hace santo. Nos ayuda a ser más como quién? Como Cristo. Es la única forma que nosotros podamos parecer nomás a Cristo. En primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15, 16, dice, Si no, como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque Cristo está. Sé santo porque yo soy santo. Debemos separarnos del mundo y ser santos para poder ver su gloria, hermanos. Dios es la única forma. Es la única manera de poder llegar a los cielos. Nos ayuda a entender y a conocer el propósito de nuestras vidas también, la palabra de Dios. ¿Qué propósito tiene usted en esta vida? ¿Qué está haciendo usted sentado allí? ¿Cuál es su propósito? No, solamente de venir y casarse, crear hijos, que crezcan y que se vayan. No. Su propósito es de crecer espiritualmente. Su propósito es de llevar la palabra. Su propósito es de ayudar a otro, de levantar a otro, de orar por otro. Ese es el propósito. Y el propósito tuyo también es ir a los cielos. Su palabra es más dulce que la miel. Es agua viva. Recordemos cuando la mujer samaritana le pidió agua a Jesús. Y ella dijo, yo no te puedo dar agua. Porque tú eres judío. El agua que Jesús quería darle a ella era agua viva. Agua que no iba a necesitar ser más nunca. Porque es el agua que uno va tomando. Es la palabra de Dios. Es el pan de nuestra vida. Es el poder de salvación. Estos arbolitos que le coloqué allí, ellos necesitan agua diariamente para poder crecer. Sus tallos van creciendo. Sus hojas luego van a dar frutos. Y su tallo va a estar mucho más profundo. Pero necesitan esa agua viva para poder crecer espiritualmente. Nosotros, hermanos, necesitamos el agua diaria. Si no me puedo colocar en la noche, en el internet, porque estoy haciendo algo, bueno, ya voy a hacer un devocional para mí, para mi familia. Orar. Ver lo que la palabra me dice. ¿Qué propósito Dios quiere que yo cumple el día de hoy? ¿Cuál es su plan para mí? Porque en ella está la vida eterna. El cuarto propósito, la oración. Vemos el arbolito un poco más grande. Está creciendo. Se está fortaleciendo. En primera tesonalicencia, 5.17, dice, orá sin cesar. La oración, hermano, tiene poder. En Hechos, capítulo 12, versículo 5, dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia sí, hacía sin cesar oración a Dios por él. Recordemos esa parte de Pedro que estaba en la cárcel y la iglesia estaba orando. Y pudo salir de la cárcel. Ellos no lo creían. Ellos no sabían el poder de la oración, que Pedro le estaba tocando la puerta y ellos pensaban que no era Pedro. Y Rodé vino y le abrió la puerta y se fue corriendo todo asustado. Dijo, mira, ahí está Pedro. Pero, ¿cómo va a ser? O sea, es algo increíble lo que la oración puede hacer. Hemos orado este tiempo por nuestros hermanos que han estado enfermos. ¿Cuántos no se han levantado, hermano? ¿Cuántos no se han... Lo hemos sacado de la muerte. La iglesia, la oración, tiene poder para el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. ¿Cuántos hermanos me han dicho, hermano, ore por mí? He recibido peticiones de oración por hermanos en mi teléfono. Yo he estado orando por ellos. La oración dice, el filipense capítulo 4, versículo 6, dice, Por nada estéis afonosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Después que nosotros recibimos la bendición, debemos dar gracias también por esa oración contestada. Colosense capítulo 4, versículo 6, dice, Perseverá en oración, velando en ella con acción de gracia. Nuevamente. Y en Marcos 11, 24, dice, Por tanto, os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Todo lo que usted necesita, hermanito, pídalo en oración. Si necesita ese crecimiento espiritual, pídele a Dios. Pídele a Dios esa necesidad que tiene de crecer, de poder ser fortalecido en la palabra de Dios. En Efesios capítulo 1 vemos tantas bendiciones que tenemos en nuestras vidas, que somos adoptados, tenemos herencia, fuimos predestinados, tenemos todas estas bendiciones en nuestras vidas. Y todavía dudamos, todavía nos alejamos de Dios. Y Dios está allí esperándonos, que podamos crecer espiritualmente, que podamos darle la necesidad de nuestras vidas. Y el paso número 5, asistir a la iglesia. Eso es importante también, hermano. Y consideremos, en Hebreos capítulo 10, perdón, versículos 24 y 25, dice, Consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, es lo que hacemos cada noche. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca, hermano, hermano, el día se acerca. Estamos en tiempos finales. Yo quiero oír una mañana la trompeta de Jesús y irme con Él. Yo quiero salir. Yo quiero estar con Dios. Hermanos, tengo 36 años en la fe. Ahorita el 28 de octubre lo cumplí. Y ni un momento he dudado en salir de la iglesia, ¿no? No he tenido pensado nunca en mi vida, en 36 años. Me bauticé cuando tenía 14 años. 13 años, perdón. Y nunca pensé alejarme de Dios. Tuve mis caídas, como todo cristiano. Pero he estado allí perseverando. Porque sé que lo que me da el mundo no me llena. Me ha llenado mucho más ustedes la cosa de Dios. La iglesia, mis hermanos. Como Pablo cuando se estaba despidiendo de los hermanos en Efesios. ¿Recuerdan? Que subieron a despedirse de Él. Y todos lloraban con Él. Porque no lo iba a ver más. Por el amor. El tiempo con la iglesia. El tiempo con los hermanos. Es deliciosa, hermanos. Es el mejor momento de nuestras vidas. Es un tiempo de paz. De tranquilidad. De que estamos pensando. Tenemos un mismo pensar. Un mismo sentir. De que estamos creciendo espiritualmente. Que estamos adorando a un mismo Padre. Que estamos en una misma sintonía. Estamos en un mismo canal. Estamos viendo a Dios en nuestras vidas. Cómo está siendo glorificado nuestras vidas. Al estar allí cada noche. Y cuando nos reunamos nuevamente. Va a ser muy emocionante. Ver nuestros hermanos allí. Perseverando. ¿Sabe qué es triste, hermanito? Ver pasar el tiempo. Y luego preguntar por un hermano. Y que te digan. No, hermano. No. Se fue al mundo. No hizo estos cinco pasos. Llegó al segundo y se fue. Y uno dice. Guau. Qué lástima. Él era bueno. Era un buen hermano. Tenía una sonrisa. Y tenía una alegría tremenda. Y uno se lamenta. Porque uno sabe lo que va a perderse. Uno sabe lo que va a dejar de disfrutar. Cuando estemos en los cielos. Crescamos cada día, hermanito. Ahí está la semilla. Luego una matica va saliendo. Luego un árbol frondoso. Que podamos dar frutos para Dios. Buenos frutos. No buenas manzanas. No buenos mangos. Que el mundo vea que estamos creciendo espiritualmente. Que estamos dando nuestra vida a Cristo cada día. Por estos cinco pasos. Nuestra mirada al Señor. La palabra de Dios. La oración. Cada día crecer, hermanos. Cada día fortalecernos en la palabra. Y como le he dicho. Uno toma la palabra, la Biblia. Y uno busca un estudio. Y después dice, no, este no. Y quiero este. Y después uno va leyendo la palabra. Y dice, oye, esto quiero darlo a la iglesia. Quiero compartirlo con la iglesia. Quiero que la iglesia pueda entender esto. Y uno se emociona al llegar la noche. Para compartirlo con ustedes. Porque no es palabra mía. No es la palabra de él. Y que bueno, yo vine a inventar aquí. Y todo está con versículos. Todo está basado en la palabra de Dios. No es lo que Elvis dice. No es lo que Henry dice. No es lo que Marcelo dice. Es lo que la palabra nos dice. Y que es la forma de crecer espiritualmente cada día. Dios les bendiga, hermanitos. Muy buenas noches. Gracias.